hola hola mi linda gente traviesas y traviesos sean bienvenidos a bueno una serie vamos a ver cuántos vídeos nos salen por acá gracias a dios estamos con bien y pues esperamos de que ustedes también se encuentren muy bien y pues no se vaya a perder nuestros vídeos este día van a estar muy bonitos muy interesantes no se los vaya a perder y poco a poco va a ir viendo usted haciendo así es que somos los traviesos en el campo vamos a ir a ver por acá con los chicos cómo están entonces mire por acá ya tenemos doble juego mire y que nos acompaña aquí ya nos acompaña aquí y nos acompaña por acá hola la famosa cuchumbita bueno no quiere ver a las cámaras entonces para qué tenemos a william cómo está william eso exacto así lo que le vamos a estar haciendo ya mire por lo que usted puede ver hay dos juegos por acá este ahí está la mamá de isi allá está leonel allá está erika este bueno ahí ella nos acompaña también ahorita leonel de este no sé déjame saber por acá ni para acá me trajo no más porque en verdad no puede echar las cortinas ahhh ahhh para que los ayude ajá y entonces pues sí este estamos aquí reunidos para un amigo que comunicó conmigo ajá quiere que le hagamos algo a palo bueno ahí está y por eso pues ahí estamos ahorita entonces sí hay un amigo pues y después vamos a tres a mar y todo eso ajá y no y va a haber muchas sorpresas ah si no lo pueden perder jajaja así es así es que este pues no se lo puede perder y pues vamos tenemos ya invitados por acá este malo no ha venido a malo lo convocamos más tardecito por ahí si malo lo vamos a tener despuesito porque ahorita están viniendo los primeros invitados si y va a haber muchos invitados porque va a presentarles o no si porque van a venir los de San Salvador de San San Francisco jajajaja a mí de Guatemala pero bien que van a hacer como tres buses en total algo así si es cual es la madre jajaja todas las piedras van a llenar si no creo así va no van a alcanzar la silla no van a traerlos no pero aquí hay suficientes piedras eso es lo bueno no van a traerlos con la silla y las mesas porque aquí todos aquí vamos a llenar bueno ahí está el canopi el canopi ya está bueno y ellos me mandaron para hacer un baile también baile ah hello oh my god jajaja bueno ahí está Nelson también aquí estamos eh hoy si nos acompaña Nelson pues hay ocasiones que no porque de repente nosotros le estamos locos de repente le grabamos lo que se nos viene en mente y pues Nelson como vive lejos a veces no lo convocamos pero esto como ya era un plan más diferente pues es lógico va está convocado y aquí estamos pero como malo estaba es una persona bien ocupada no por gusto este billete mmmm así que y bueno presentemos aquí yo ya llegaron los invitados vamos a ver los invitados quiénes nada más y nada menos quiénes son mire qué rico y cebollines y cebollines y bueno recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso porque estas personas no son cualquiera estas personas no cualquiera mire por dónde va pues no hombre para acá alma aplaudir a los invitados hagan cola ajá vaya a la cuenta de uno en orden si en orden ahí en fila ajá a la cuenta de uno a la cuenta de dos y a la cuenta de tres que pasen los invitados ahí está ahí está yo vivo desde desde Holocuilta ahí está mire ya está en las primeras desde donde la nacionalidad de la pupusa ajá cabal cabal ahí está bueno dése la mano de nuevo porque no está de más la mano no se acaba ajá vaya ahí así ahí está ahí está vaya la mano la mano la mano la mano la mano la mano bienvenida bienvenida bueno aquí está este sí con el amigo también verdad ajá él me dijo que sí quería que estuviera cómica bueno cómica ayer mismo me estaba escribiendo y me dijo es lástima que ya estábamos muy a la izquierda porque me hubiera gustado que ayer haya llegado Priscila sí hombre oh hello la habíamos invitado él ya sabe quién es Priscila me anota la habíamos invitado ah hello Priscila mmm sí para que le hubiera dado una sorpresita ya malo también pero como ya es muy a distiempo sí hombre regada verdad ya es muy a distiempo va entonces este pues aquí tenemos ya a Alexis y a Comi va que van a estar acá con nosotros poniendo la chiboludo va mire pues como pues si el amigo quiere que nosotros eh feo los va a hacer va feo ajá entonces pues sí no y como nosotros los hombres tenemos un sazón ajá ya 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 de viejo va jajaja jajaja no pues sí ya verás sorpresa más por ahí malo no sabe no no sabe ajá pero ahorita ahí está sí él ahí está de esto sí sabe de este movimiento pero de lo demás no no ah cállese sin nombre hay muchas sorpresas ahí ajá se los va para otro lado ajá jajaja lo hubiéramos encadenado hay que dejar la hora que venga a las 6 y media cabal vay ahí está mire mándale saludito mi amor mire mire mándale saludito mi amor chiste párcara a a eso la cara que es podre falen ajá ay como quiere el tío come saludó a mi Emilia día quien le puso quien le puso cochumbitas mi amor nadie jajaja 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 saludos a Matamiko jajaja jajaja mire saludos a Matamiko digá jajaja miren usted no sabe quién es machamico no sabe y la escalera si sabe quién es y la estadía si sabe quién es va entonces este pues si vaya aquí vamos a estar ahorita no se los vaya a ir por allá va a no se los vaya a desconectar porque esto está bueno y va a poner mejor vamos a estar haciendo de todo así es y yo creo que pues allí lo vamos a ir entrando en acción vamos a ver qué más lo que vamos a hacer ahorita sí yo creo que sí y no yo te fritas le vas a hacer ah ok de su lado frijoles frescos frijoles micas no le gustan a él no que no es cualquiera a él no le gustan frijoles micas es una guacalada es una chile pulca vaya entonces vamos a ver por acá estos juegos como que no quieren mamá o si no tienen muchas ganas pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer lo que entre en acción y ponerle más leña ahí y bueno mire aquí estamos con el avance del picado de tomate para chirimol y pues acá mire está también ya avanzando lo que es el arrocendo mire y allá por donde vamos a hacer lo demás y pues acá tenemos esperando acá que esté el boogie boogie y que tal como ha estado? gracias a dios bien todo bien? si y allá el junior? se ha enfermado pero ayer lo llevamos a pasar consulta ah bueno si porque le llegó gripe mmm esperamos de que ya se cuesta para ellos porque escapan a ahogar cuando están chiquitos si la verdad es que si este la gripe cuando les cae a los niños los asfixia bastante ajá aunque no deja de asfixiarlo a uno si no digamos a los niños si 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 amanece bien helado asi es bueno esperamos de que siga mejor ahí el junior ya va a estar bien primero ya si ya va a andar corriendo si y pues allá mire la cochumbita miren hoy si esta feliz la cochumbita eso asi me gusta verla a mi que esté feliz contenta mandale salud ya se puso seria ya hay que el tras de cámara tiene que ir para ella para ella el tras de cámara si esta cabal cabal le vamos a tener que hacer un video a escondidas ajá cabal lo bueno es que ya dejamos de grabar ahorita ya el telelexa puede hablar mi como llama ella y dígale luke dígale luke li como llama ella soltera 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 mira ver hale ¿Cómo me llamo yo? Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Esa es la tortuga ¿La tortuga? ¿Cómo se llama? Mira, ¿cómo se llama? Mira, ¿cómo se llama? Mira, ¿cómo se llama? Miren, hoy sí quiere agarrar calor al fuego. Miren, ella va con todo. Mamadita. Mamadita. Mamadita me dice. Mamadita. ¿Yo? ¿Cómo me llamo? Mamadita. ¿Y él? Tapateo. Tapateo. Mira. Ya vas a ver. Ale, Ale. Y hoy no me ha dado los remichitos. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? Estaba tomando chichelas. Las chichelas puertas. Mira, ¿dónde están los remichitos? Enseñale a ti yo conmigo, ¿dónde están los remichitos? No. Ahí están los remichitos. Mira pues. Estos hombres. Estos hombres. Más chiquitos. Vaya. Yo le digo los remichitos. Y ella dice los michitos. Ajá. ¿Y cómo se llama al papá? Papito Locho. Ajá. ¿Y Papito Locho no iba a venir hija? No. No pues. Ay, no. Si le dijimos que viniera. Mi chocolate pues. Sí. Así que mi gente traviesa. Este. Bueno. Aquí seguimos. Mire ya el arroz ya va por buen camino. Ya va. Y este. Pues. Vamos a continuar ahí. Vamos a dejar este video hasta acá. Porque vamos a ponerlo ahí en acción también. Para seguir avanzando. ¿Ah? El festejado. Ajá. Ahorita no viene el festejado. Ya después. Vamos a tenérselo por ahí. Mira. Y eso que está en esa bolsa que. No le va a llegar ahí el calor. O esos plásticos. Así es que mis traviesos. Saludos. Bendiciones para todos. Gracias por ese apoyo. Y aquí vamos a seguir. Gracias a Dios. Y a este amigo. Que nos tiene acá reunidos hoy. Para poder disfrutar. Así es que ya. No se vaya a perder. Porque ya va a venir. Mal y sus locuras. Con sus integrantes. Incluso. No se